Esperemos que no se presenten más percances de este tipo, ya usted estará oportunamente bien informado a través de las plataformas digitales de Grupo Zócalo y también de las páginas de Zócalo Saltillo y de Calibre 57. Cambiamos radicalmente de información. Este sábado la Secretaría de Salud de Coahuila confirmó lo que es el primer caso de viruela símica o viruela del mono, conocida como viruela del mono, aquí en la capital del estado, en Saltillo. El cual corresponde a una mujer proveniente del Estado de México que buscaba un empleo aquí en la región sureste. Por fortuna, la paciente se encuentra estable y bajo observación médica, la Secretaría de Salud llama a la población a evitar caer en el pánico. Roberto Bernal, Secretario de Salud en el Estado, informó sobre la llegada del virus del mono a Saltillo con un primer caso positivo que ya fue confirmado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Se trata de una mujer de 33 años de edad proveniente de Toluca en el Estado de México que se encuentra en Coahuila por cuestiones laborales, quien ya fue puesta en aislamiento. Yo creo que no se deben de alarmar porque las posibilidades de contacto son pocas. Sí, sí, sí se puede contagiar a alguien. Es una enfermedad muy aparatosa, un poco mortal. Y el contacto es por contacto directo con las secreciones de las lesiones. Entonces tiene que haber dormido en la misma cama, haberse secado con la misma toalla, o tener algún tipo de relación íntima con el paciente. No es como el COVID, que nos contagiábamos todos. Manifestó que previamente ya se habían descartado cuatro o cinco casos sospechosos que dieron negativo y que tras este primer caso positivo, en breve se dará a conocer más información por parte del gobierno del Estado sobre las medidas sanitarias implementadas para evitar más contagios en la entidad. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.